Buenas, vamos a hablar sobre los futbolísimos, ¿vale? Un libro que está súper chulo, ¿vale? Y bueno, os voy a explicar un poco sobre lo que me parece a mí, ¿vale? Cuando vi por primera vez este libro, en el sexto de primaria, no sabía de qué podía tratar ni qué podía contar, ni, o sea, nada. Pero bueno, decidimos leer este libro y, pues bueno, pues nos lanzamos. Este libro es el de los futbolísimos, el misterio de los árbitros dormidos, ¿vale? Es un libro que cuenta la historia de un equipo de fútbol que su personaje principal es Paquete, que iba a meter su primer gol en la liga, ¿vale? Y de repente, da la casualidad de que se queda dormido el árbitro en la mitad del campo. Y bueno, esto es lo que impacta al lector un montón, que hace que se quede sorprendido y diga... Y esto es lo que hace a los lectores motivarlos mucho, sobre todo para leer este libro. Que se quedan los dormidos en mitad del partido. Se queda dormido el árbitro en el mediocampo, y, bueno, llaman a otro árbitro, que es Rubén Gordillo, que no pitaba nada a su favor. Entonces, el equipo se enfurecía y no le gustaba este árbitro. En el siguiente partido, lo más sorprendente de nuevo, es que Paquete, el capitán del equipo, va a lanzar un penalti contra el Islantilla, y de repente, otra vez, se queda dormido este otro árbitro, ¿vale? En la mitad del campo Bocabar, ¿vale? Y llaman otra vez a este árbitro, a Rubén Gordillo. Pero, ¿qué pasa? Que los niños están sorprendidos y empiezan a investigar. Para mí, esta es una de las mejores partes. Es la más chula para mí, porque tiene mucha emoción, ya que quiere seguir viendo qué pasa, y que te motive más al directo. Ahora les queda el último partido, en el que el árbitro no se queda dormido en el campo, se queda dormido en una silla, en el vestuario, antes de empezar el partido. ¿Qué pasa? Que llaman a la poli para decidir quién es el culpable de esto que está pasando. Deciden ya el culpable, ¿vale? De este caso de que los árbitros se queden dormidos. Y, bueno, lo bueno de este libro, que es un equipo y que van a por todo. Que, pase lo que pase, están unidos, se ríen, se divierten un montón y se lo pasan genial. Yo, este libro es una pasada y me gustaría que todos lo pudieran leer, sobre todo los niños más pequeños, porque es súper chulo, de verdad. Y os lo digo, merece la pena. Bueno, espero que os haya ayudado un poquito este resumen sobre El misterio del árbitro dormido, que es el primer libro que sacaron los futbolísimos y fue muy vendido. Esto ha sido todo y yo espero que os haya gustado. No.